Protestas cumplir con las obligaciones y funciones conferidas en el cargo al que fuiste nombrada. Tenemos que seguir trabajando en coordinación, aquí todos los directores y hablando en este caso del COPLADEMU, pues se han estado muy en contacto con todas las secretarías que tienen que ver con esto, porque definitivamente si se planea y no se coordina, pues luego pasan cosas que repercute en las acciones que se hacen para el ciudadano. Así que tenemos que seguir reforzando, tenemos que seguir mejorando, definitivamente sin participación no podemos también avanzar. Aquí no todo lo puede hacer el municipio, no todo lo puede hacer el estado, por ejemplo, lo tenemos que hacer juntos y por eso también es importante la participación de todos, gracias a mis directores por estar acá, por estar presentes. Nos vamos a planear mejor, a coordinarnos mejor y a seguir cumpliendo también con todos los requerimientos que pide el estado para que podamos avanzar y tener cuentas claras, tener mejor administración de recursos, porque al final también para eso nos ponen, para administrar el recurso de las y los campechanos, porque este no es dinero nuestro, es dinero de la gente, declaro cerrada esta tercera sesión plenaria ordinaria del COPLADEMU.